¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínense si ese sector no hubiera estado repleto de ineptos y corruptos por lo menos estos cuatro meses. Aún así, no hay satisfacción sobre el avance y la inconformidad es obviamente todavía grande. Este fin de semana no hubo apagones, mañana se reinician los apagones. Vamos a hablar de por qué no es posible tener una programación fija respecto a eso, pero quiero comenzar destacando la valentía, la audacia y la competencia de este funcionario técnico que sin ser del sector ha puesto a andar turbinas así. Ya nos va a contar cómo. Ha descubierto algo en termogaz Machala que todos sabíamos, pero otra cosa era verlo. y está recurriendo a una serie de acciones creativas que nos van a sacar más pronto de lo que imaginábamos de la emergencia, pero no será en cuestión de semanas. Bienvenidos entonces a los próximos 60 minutos con el ingeniero Roberto Luque Luques. Este es Vera Asúmane, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es la segunda vez que el ingeniero Roberto Luque está en este programa. La primera fue en la calidad usual que él ostenta, de ministro de Transporte. Confiamos en que pueda tener una nueva comparecencia en esa misma función y en que podamos molestarlo con la frecuencia que sea posible en esta. Porque la gente lo que necesita es lo que se le ha empezado a decir. Verdades. Verdades. Y gestiones. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 10 años mañana. Felicitaciones. Hay una gran fiesta. O 709 en alta definición. Y me voy a perder la gran fiesta. Alfombra roja y toda esa vaina. DirecTV, el canal es 194. Corresponde a Manavisión. Canal 9, Manaví. Señal abierta. Los domingos no estamos en RTU. En Radio, 101.3 FM. Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Portoviejo es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tunguragua. Y en Quito, 94.5 FM, Radio Única. Lorena Ochoa, empecemos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos revisando la opción del determinado bombardeo de nubes que felizmente el gobierno acogió y que al parecer ha dado buenos resultados. Lo vemos en un reportaje de Diego Cuenca en Ecuavisa. El gobierno empezó a bombardear nubes, una técnica para hacer que llueva en el austroecuatoriano, donde las hidroeléctricas necesitan aumentar el nivel de sus caudales para generar electricidad. Así lo confirmó el ministro de Energía encargado. A muy poco costo, desde el miércoles en la tarde empezamos con un programa de estimulación de lluvias, unas pruebas de estimulación de lluvias que aparentemente están dando muchos resultados, pero del cual no puedo dar muchos detalles todavía. Según el investigador de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar del Espol, el procedimiento más común, también conocido como siembra de nubes, consiste en echar yoduro de plata a una de las nubes sobre la zona donde necesitan precipitaciones, con avionetas o drones. Es agregar un químico a una nube para provocar que las moléculas se condensen, las moléculas condensadas de agua se precipitan. Los especialistas deben tener en cuenta la altura, la temperatura, la velocidad y la dirección de los vientos. Además, el tipo de nube elegida. Es decir, que si llueve, digamos, 10 milímetros de lluvia en una hora, con esto va a llover 11 o 13 milímetros. O sea, no es que va a llover una cantidad diluvial de lluvia. Ormaza asegura que no es la primera vez que Ecuador bombardea nubes. Dijo que ya ocurrió en 1960 y 1970 por una gran sequía. Lo celebro porque fue de los que propuse, y con cierto temor, una idea caduca. Justamente 60 presidentes de Velasco y Barra, 70 presidentes de Velasco y Barra. Mi invitado no nacía, pero el gobierno ha tenido la sensibilidad de optar por todo lo posible, aunque no hubiera la certeza de que funcione. Bienvenido, ingeniero Roberto Luque. ¿Qué nos puede contar adicionalmente de este mecanismo que usted decía en la declaración que acabamos de ver? No podía dar muchos elementos tres días atrás. Hola, Carlos. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda su audiencia. Efectivamente, todavía no podemos dar más detalles al tema, salvo de que lo hemos intentado miércoles, jueves y viernes. Los resultados son favorables, pero como en todo, en cualquier aspecto de ingeniería debe ser medible y lamentablemente la densidad de pluviómetros en la cuenca de Pauten no es lo suficientemente densa como para decir qué hubiera pasado y qué no. Solo nos basamos en lo que antes hubiera, digamos, en las estimaciones que se tenía antes el Inami, que eran pocos milímetros, versus lo que sucedió, que son mucho más milímetros de lo esperado. ¿Es decir que parte de lo llovido en Pauten se atribuye al bombardeo de nubes? No leíamos bombardeo porque la gente va a pensar que sea... A la estimulación leíamos. Sí, a la estimulación de lluvias. A la estimulación de lluvias. Sí, yo me equivoqué. Es que mucha gente piensa que se están bombardeando algo y no es nada más que una aspersor botando un químico, como lo acaba de decir el ingeniero de Les Paul, que no tengo el gusto de conocer, y básicamente eso es lo que se ha intentado hacer. Pero ha llovido copiosamente al norte de Pauten, de cañar para arriba en la sierra. ¿Las nubes no están jugando una mala pasada debido a los vientos? Puede ser, sí. Esos detalles no los tenemos todavía. Estamos haciendo pruebas, como le digo, y no descartamos seguir haciendo más de eso. ¿La empresa que lo está haciendo es mexicana? No sé. ¿La contactó quién? El gobierno en general, con ayuda técnica de las Fuerzas Armadas y con cooperación privada. Me dijo el secretario general de la administración que él se iba a activar personalmente en eso y usted fue este fin de semana con él a Termogaz Machala. ¿Están haciendo equipo? Bueno, sí, obviamente. Con el secretario general de la administración y con el presidente hemos hecho equipo desde que entramos acá. Vamos a esa visita a Termogaz Machala. Conversaba con usted antes de comenzar la grabación y le decía yo, si eso que ustedes fueron haber desconocido, ¿cuál es la novedad? No, no hay ninguna novedad, pero hay que ir a territorio, hay que escuchar a la gente que está ahí trabajando, hay que escuchar por qué no se ha avanzado. Es inaudito que desde el 2015 tengamos parados turbinas que generan 105 megavatios, máquinas a vapor que tengan capacidad para 65, 65 y 77. La de 77 ni siquiera está instalada, es del contrato que se terminó en el 2015 y no avanza en nada. Entonces teníamos que escuchar de primera mano qué era lo que estaba pasando y tomar medidas rápidas. Ese inaudito cae perfecto porque significa nunca oído. El problema es que ustedes no oyeron desde el principio, ya sé que usted no estaba en ese ministerio. Se les advirtió, yo entre otros, y dijeron, ah no, lo que pasa es que ver a este enfermo el correísmo. Ah, es que como Andrea Robo la maneja Esteban Albornoz. Y no yo, voces que no son técnicas periodísticas o políticas les advirtieron y ustedes no hicieron caso. ¿No se consideran corresponsables de esto? Pocos gobiernos tienen la valentía de poner una denuncia como lo hizo el secretario Félix cuando sucedió lo que sucedió. Eso es lo único que tengo que decir al respecto. A 22 funcionarios. Y a los que vengan también, lo he dicho, este gobierno es contundente y firme contra aquellos funcionarios que no están pensando en lo que deberían estar pensando que es el bien y en este caso en el sector energético que es tan delicado. Pero también debo de reconocer, Carlos, que he visto muchos funcionarios de carrera, buenos, profesionales, que se están sumando y que han alzado su voz para alertar lo que ha pasado y sumarse para sacar soluciones. Que están ahora en el Ministerio de Energía. No solo en el Ministerio de Energía, en CELEC, en SENACE, en SENEL, ahora, evidentemente hay de todo. ¿Y qué les pasó a esos pocos funcionarios tan profesionales que estuvieron tanto tiempo callados en vez de haber dicho esto está pasando? Y si no, aquí está mi renuncia, cojan su vaina. Porque yo no voy a ser responsable de que estén arruinando al país. A esos son los que ahora le hablan en la oreja. A esos son los técnicos profesionales consagrados que han habido años ahí callados. No necesariamente han estado callados. Es muy delicado para un profesional ponerse en alerta contra un ministro y contra gente que está en la posición de tomar decisiones. ¿Y si no se ponen alerta, sabe qué se hace? Se va. Cuando hay un profesional que advierte a cosas como este, o me hacen caso, o me voy, porque si no voy a resultar siendo cómplice. Puede ser peor que se vayan a que se queden a veces. Explíqueme eso. Eso sí le entiendo y eso sí le creo. Explíqueme eso. Bueno, el sentido profesional, profesional técnico, tiene una responsabilidad no solo consigo mismo, sino con el público en general. Si se nos va alguien clave, por ejemplo, en SENACE, que es la encargada de revisar cómo funcionan las hidroeléctricas, puede llegar a ser mucho peor que se vaya y puede ser más irresponsable su vida que quedarse a pesar de que las cabezas no estén compaginadas con las decisiones que él tomaría. Le repito, le creo. Ese es el poder de los mandos medios y eso es lo necesario o indispensable que algunos se vuelven. Cierto. Y aquí estamos en Termogaz Machala. Sigamos por ahí, Lorena. Lo más reciente es la visita del ministro de Energía encargado junto con el secretario general de la administración, a Termogaz Machala, que él denominó termodísel. Termodísel es porque realmente a gas no funciona. Identificó como el centro de la ineficiencia energética. La fuente, Ministerio de Energía. Hemos venido acá al epicentro de la ineficiencia energética con el secretario general de la administración y el gobernador del Oro. Lo que ustedes ven atrás son equipamientos de un contrato que se terminó unilateralmente en el 2015. Esta es una turbina de vapor que llega a generar 100 megas, si es que funcionan las otras tres que están más atrás, que generan 65, 65 y 77 megavatios. Hoy solo está esperando una a 42 megavatios por el suministro de gas natural del campo mixtato. Le estoy pidiendo la renuncia a todos los que están involucrados en Termogaz Machala para analizarlas, porque sabemos por experiencia de hace 10 días en que empezó esta crisis, de que siempre hay elementos buenos y elementos malos. Pero definitivamente con el secretario general de la administración aquí al lado hemos decidido que todas las instituciones del Estado tienen que ver este caso como un ejemplo y como un ejemplo para atacar una situación que no merecen los ecuatorianos, peor en una crisis energética sin precedentes. Tras la visita, ¿qué es lo que va a reactivar ahí a corto plazo, a mediano plazo? ¿Qué se puede generar? A cortísimo plazo tenemos que las TM2500, las que funcionan dual, eso quiere decir que pueden funcionar a gas y a diésel, poderlas comprar y la una que está funcionando a media máquina, rehabilitarla. ¿No habían cinco? Hay cinco, tienes espacio y cimentaciones para siete ya. Entonces podemos comprar dos más ahí y ponerlas a trabajar a inmediato plazo con diésel. Esas cinco, ¿cuánto tiempo entrarían en funcionamiento? De esas cinco están tres funcionando ahora. Se están generando 60 megavatios. Más o menos, sí. Y de ahí tenemos que poner dos más que existen ahí a repararlas. Ahí son 100 y hay espacio para dos más, que si las compramos son 140 megavatios. Ok, ¿cuánto vale una unidad de esas más o menos? Esas de ahí, ahorita justamente, el día de ayer en la noche recibimos ya todas las cotizaciones, mentiría ahorita un número preciso sobre las TM2500, pero no son tan caras y nos quedan ahí. Lo caro es lo que lo hace operar, el diésel. Por eso esa no es la solución a largo plazo. Son varias medidas. Entonces, las compramos esas y podemos trabajar con diésel inmediatamente. Ok. En paralelo, lo que ya hay que empezar a ver es cómo operamos las otras tres máquinas, que son la de 65, 65 y 77, a toda su capacidad. Ok. Y ahí viene el tema de que en teoría eso fue planificado para que el campo de amistad tenga la capacidad de abarcar toda la planta. Esas funcionaban a gas. Funcionan a gas. Funcionan a gas. Funcionan dos de ellas. Ok. Las dos están instaladas, las dos de 65 funcionan y las alternan, pero no tenemos suficiente gas para hacerlas trabajar en toda su capacidad. Entonces, una de 65 trabaja a 42. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, la tercera, terminar de habilitarla para que pueda dar 77 y en paralelo, hacer tres cosas respecto al gas. Uno, de una vez por todas, explorar y explotar el campo de amistad y sacar gas como lo hacen los peruanos y varios otros países. La licitación. Eso es más a largo plazo. Sí. A mediano plazo podemos pensar en importar gas. Desde luego. Y esa importación de gas tiene dos problemas logísticos. Una que puede llegar a algún puerto existente, llámele usted Puerto Bolívar o Monteverde, y de ahí con tanques, que se llaman isotanques, llevarlos hasta Machala, y ahí necesitan ser regasificados, se necesitaría montar una planta regasificadora. ¿Cuáles son los problemas con eso? La logística que lo hace caro y esta regasificadora buscarle un espacio en esa zona. ¿Qué tiempo podría tomar esa medida si se importa gas? Esa es la medida más cara respecto al gas, pero es la más rápida. Entendería que yo debería ser algo alrededor de cuatro a seis meses. Cuando habla de cara, ¿de cuánto estamos hablando? Eso justamente lo estamos cotizando ahora porque depende de toda la logística. Y son normalmente proyectos llave en mano. Si hay una infraestructura, digamos, es un alquiler de un barco, luego el tema de los isotanques que hay que importarlo, y luego la planta regasificadora y luego la conexión. Nada es más caro ahorita que seguir con los apagones. Es correcto, pero... Lo cual no significa que usted como ministro va a aceptar cualquier chantaje de estos aprovechándose nuestra necesidad. Sí, pero déjeme decirle la tercera opción respecto a la importación de gas, que puede ser en costa afuera, offshore, poder recibir buques de gas y también regasificar offshore y conectarse a termogás Machala. Son esas tres opciones que tenemos que analizar, y yo creo que cualquiera de las tres es válida, hay que ver los costos, lo que no es válido es la opción que ha pasado hasta ahora, que es ninguna. ¿Lo ve usted más montado en el potro que en el Ministerio de Transporte? No, no creo. Sí, no, de verdad. El corazoncito está ahí en... Ha tenido un curso intensivo de esto y tiene claridad y franqueza respecto a esto. Luego le van a pedir que se quede. Ya sé que usted quiere volver a transporte. Antes de eso, habló usted de que han rescatado 46 megavatios de pascuales. Yo al entrar le decía, ¿cómo hizo el milagre? ¿Dónde salió esa vaina? Cien. ¿Cien? Sí. Es una central que estaba programada para que su ejecución de mantenimiento termine en unas dos o tres semanas desde que entramos a la crisis. Y nosotros simplemente lo adelantamos. Nos llegó un mensaje, a mí me llegó un mensaje del gobernador del Guayas de esa época, que alguien le había comunicado, que habían tres técnicos en Quito que la podían arreglar. Los volamos, les pagamos hotel y la arreglaron. Ahora volvió a caer y la están manteniendo a entrar de nuevo la siguiente semana. Pero... O sea, era cuestión de gestión. Sí, totalmente de gestión. Y ayer entramos con 20 megas de Álvaro Trinajero, Trinitaria, y esos estuvieron parados cuatro o cinco años. En resumen, estos diez días que usted ha estado al frente, ¿cuántos megas ha logrado recuperar entre lo de pascuales, Álvaro Trinajero, termogás? Termogás, nada todavía. Termogás, nada todavía. En termogás hay algo que está pasando que es cierto, cierta producción del campo de amistad se está usando para ciertas industrias. Vamos a conversar con ellos, a ver si existe la posibilidad de ellos abastecerse de otro lado y nosotros poder usar eso para poner esta máquina. ¿Qué van a conversar? Háganlo. No, lo vamos a hacer, pero también lo vamos a conversar. Se los van a notificar, desde luego. Pero lo vamos a hacer. ¿Es lo que va por bajo alto y toda esa cuestión? Sí, sí. Y el otro tema... A ver, la pregunta era sobre cuántos megas... ¿Ha logrado usted en diez días reactivar? Sí, 120 me dijo. Había un oficio en febrero de este año que dejaba sin posibilidad de compra del Estado a las autogeneradoras los excedentes de energía eléctrica y eso también lo revocamos para poder que los autogeneradores, sus excedentes, los puedan poner al sistema interconectado. Explíqueles esto un poco mejor al público. Bueno, hay cierta gente que produce para sí mismo y los excedentes de lo que producen para sí mismo, en lugar de botarlo, lo pueden poner al sistema interconectado a una tarifa. Esa tarifa está regulada, pero por algún motivo se había parado de hacer eso de ahí y nosotros lo rehabilitamos. ¿Por algún motivo? ¿Cuál motivo cree usted que es? No sé. No estoy investigador, estoy buscando soluciones, Carlos. Ok. Lorena. El ingeniero eléctrico José Pilegi, en una entrevista con Carlos Vera en su programa de Radio Centro del Día a la Noche de hace cuatro días, estimó que son 200 megavatios la capacidad del sector privado que tiene de autogeneración y no 50 megavatios. Los industriales y los comerciantes juegan un papel importantísimo porque ellos tienen mucho equipamiento instalado de backup, de respaldo, generadores propios para cuando se da un apagón, porque puede pasar por cualquier cosa un apagón, desde una falla en una línea hasta lo que nos está pasando actualmente, por falta de agua y que no tenemos generación. Y puedo asegurarte, Carlos, que pueden haber cerca de unos 200 megavatios disponibles, ¿no es cierto?, si es que se hace un trabajo con cada industrial mediano y grande para que echen y pongan a funcionar sus generadores y como contraparte, ¿qué es lo que tiene que ofrecerle el gobierno a través de las autoridades a estos industriales o comerciantes? Tener la disponibilidad inmediata del combustible y la compensación necesaria. Que usualmente es diésel. Es diésel, correcto. ¿Y la compensación necesaria qué es? Es metear los valores que pueden exceder el costo que significa la autogeneración. Normalmente es el combustible. ¿Ya? ¿Para compensárselos cómo? Por vía, por las planillas eléctricas futuras. ¿Eso se lo deducen después? Eso se lo pueden deducir después, si es que existe un excedente. Ok, formidable mecanismo primero, porque es primera vez que alguien lo explica. Pero es la primera vez que oigo que la capacidad de autogeneración en el país, en el sector de industrial, puede llegar hasta 200 megavatios, cuando normalmente se estimó en 50. Hay más, y yo diría que hay mucho más instalado. El CENACE tiene un buen inventario hecho. Lo importante es que tú puedas convocar a la gente para que la gente eche a andar sus unidades. Ok. Hablar de un generador de mil kilovatios en una industria es común. Y yo te puedo asegurar que el Ecuador tiene más de 200 industrias. Ahí está el cálculo. Eso para mí fue una novedad. Resulta que hay cuatro veces la capacidad que se estimaba de autogeneración que tenía el sector privado. 50 megavatios hay 200. Entonces, con las facilidades que dice José Pilegi, quien de paso maneja mejor el tema eléctrico que al equipo eléctrico, ya que hoy jugó el clásico con Barcelona. A propósito de eso, ¿se puede explotar esta posibilidad? Sí, la estuvimos viendo y efectivamente los números que él indica yo creo que están un poco debajo. Nosotros habíamos pensado que pueden haber 350, 400 megas de acuerdo a ciertos proveedores de generadores. ¿Cuál es el problema con eso? Número uno, abastecimiento de diésel. Igual todo está sobre la mesa ahora, por si acaso. Y otro es el costo que representa el diésel para después las planillas. Estamos hablando de que serían cerca de 60, 70 millones mensuales de dólares lo que tendríamos que ver o compensar de alguna manera en las planillas. Pero estamos sacando y afinando esos números para ver si eso es una opción. Primera conclusión, hay que importar más diésel. Ya sea para las turbinas de termogás Machala, ya sea para los generadores privados, hay que importar más diésel. Sí, tenemos que estar muy precisos con el inventario de diésel para poder abastecer todo lo que se nos puede venir con termoeléctrico. Y si ustedes han averiguado que hasta 350 megavatios del sector privado podría incorporar, ¿a qué plazo se podría implementar eso? Bueno, eso en teoría debe ser rápido. Lo que tenemos que hablar bien con ellos son los mecanismos bajo los cuales deberíamos de compensar los gastos que ellos incurren, como bien lo dice Elisnio Pilegui en esa intervención. Ya se les dijo, futuras planillas eléctricas. Sí, pero hay que ver qué representa eso nomás en la parte económica, que al parecer son 60, 70 millones mensuales. Para el Estado. Claro, para el Estado. Que deja de ingresar. Porque el cálculo es que una unidad de mil kilovatios, o sea, de un megavatio, consume 70 galones por hora promedio. Si se lo dan al precio oficial del diésel, 1.75, le van a significar 120 dólares diarios por hora más a esa industria. Si son 5 o 6 horas, cerca de 800 dólares diarios más en sus costos. Pero ahora hay que multiplicarlo por los megas que queramos hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, porque vamos a contratar generación eléctrica y lo que tenemos que ver es cómo esto nos puede suplir, sabiendo que es un mega bastante caro respecto a la otra generación que podamos comprar. No se descarta, pero ahorita tenemos que jugar con todas las opciones. Veo que usted quiere ahorrar el máximo al Estado y yo lo puedo entender, pero el máximo ahorro que usted puede hacer es reducir al máximo el periodo de los apagones que va para dos, tres meses mínimo. No, yo no es que quiera ahorrar lo máximo al Estado, yo quiero ser... Y está bien, porque sabe usted, lo van a enjuiciar a lo que esto se acabe, lo van a llevar a la Asamblea, lo van a llevar al Congreso, van a decir que es un negociado. Yo pues decía al principio que es valiente lo que usted acaba de hacer. Lo van a crucificar, ya, pero los de siempre. El país, si usted sigue como base, lo va a agradecer. Yo lo que iba a decir es que lo que estamos viendo es definitivamente más caro nos sale esta crisis que las decisiones que vayamos a tomar. Pero independiente de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar todas las alternativas y seleccionar las mejores. Y eso puede ser una combinación de precios, definitivamente los mejores precios, pero también va a ser un tema de plazos y ver realmente cuál es el déficit en el tiempo. Difícil el equilibrio, ¿no? Sí. Lo tiene claro. Usted como Ministro de Transporte no hablaba con la seguridad que habla, como Ministro, encargado de Energía. Y no es que quiero que lo dejen ahí, por si acaso, no lo estoy carboneando, no se preocupe. Lorena. Cuando volvamos, la sugerencia del ingeniero Iván Rodríguez, ex Ministro de Energía, para enfrentar esta crisis. Y más criterios del Ministro encargado, Roberto Luque. La emergencia eléctrica es la gran oportunidad para que este gobierno siente dos precedentes. Primero, juicio a los corruptos que le mintieron y engañaron. Segundo, cambios en el manejo y legislación que modernicen el sector al verdadero costo de la generación eléctrica sin demagogia. Lo otro ya se sabe y está implementándose. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22, vía la costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio social es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30.000 dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Se nos voló la primera media hora de este programa con el ministro encargado de Energía, Roberto Luque Núquez. Enseguida continuamos, no sin recordarles antes, que el repris del espacio es en One Plus, Canal 14. El mismo número de las tres cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Eso sí, dos días después y a las seis de la mañana. El periódico digital Ecuador en vivo, apenas concluye, sube un resumen a su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos estamos gracias a Macro Digital, una cadena con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Y al oriente llegamos por Nina Radio, 104.7 FM. Repris también al día siguiente, 13 horas. Como si eso no fuera suficiente, ya que estamos en los estudios del canal 24-7. Nos pueden seguir por Extreme, Canal 3, donde se emite 24-7, Claro TV, Canal 9, Divinet de Venet, Canal 12 y Data, Canal 99. Hay un aspecto que ayer denunció Iván Rodríguez, en la conversación que sosteníamos con él dentro de la entrevista, verás, sobre cómo no es que Senel y Selec son necesariamente deficitarios, sino, diría él o decía él, la tarifa que nos están cobrando sería absurda, sino que el Ministerio de Finanzas les quita la plata, cada vez que necesita liquidez. Por supuesto, tienen un convenio que permite hacer eso. No me sorprende nada, lo mismo hacían con CNT antes. ¿Es posible de aquí en adelante parar ese desangre? Bueno, eso pasa en todas las empresas públicas y es un mal que viene asociado a la economía del país. La economía tiene gastos permanentes que tiene que cubrir y evidentemente Finanzas tiene que buscar de dónde lo saca y aquellas compañías que dan algo de plata y flujo se las quita. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pero viene de un problema estructural mucho más grande que sólo el sector energético, que sólo FLOPEC, que sólo cualquier empresa pública que usted quiera nombrar. La solución va por arreglar la economía, que es lo que el presidente está trabajando ahora. Tras lo que le hemos escuchado en esta primera media hora, ya podemos tener una programación más estable de los apagones. Usted explicó por qué la demanda variaba de repente de un día a otro, era inusual y por lo tanto exigía a veces cortes más largos, otros más cortos. ¿Cuándo se podrá saber eso con mayor precisión? Porque más daño que la falta de energía es la falta de saber cuándo se puede trabajar cuando haya energía. Sí, a ver, seamos claros, ¿por qué ocurre el tema de los cortes prolongados? Ocurre porque el déficit diario ha sido bastante grande. Para que usted tenga una idea, el año pasado a finales, cuando por mes y medio hubo cortes de energía de dos, tres horas programados, el déficit diario era alrededor de 4 gigavatios hora. Esta vez hemos llegado a déficits que llegan hasta 27, casi 30 gigavatios horas. Luego bajamos a 22, luego hemos bajado a 18, luego hemos bajado a 15, ayer estuvo 7, mañana vamos a estar con 7 también. ¿Producto de qué? ¿De sobredemanda del servicio o de caída del nivel de las represas? A ver, lo principal, uno de los problemas principales es que el caudal que estamos teniendo en Pauti y Mazar en abril ha sido el más bajo de la historia de cualquier abril por los últimos 60 años. ¿Y por qué no tuvimos cortes de fin de semana? Bueno, ¿qué es lo que pasa con los fines de semana? Porque el déficit diario ya hemos bajado, ha empezado a llover, el embalse empieza a subir. Cortar en un día de demanda baja, como es sábado y domingo, por más poco que sea, serían más prolongación de horas. Hemos decidido tratar de no cortar los domingos, le hemos devuelto un día a la semana y vamos a ir viendo cómo podemos día a día bajar ese déficit. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que este es un engranaje de varias cosas. Pauti y Mazar empiezan a acumular agua y eso es bueno, pero lo que ocurre es que empieza a llover cerca de Coca-Cola y se llena de sedimentos. Y cuando se llena de sedimentos, los sedimentos no pueden entrar a las turbinas y hay que parar. 12 horas de parada de Coca-Cola tuvimos ayer y no cortamos porque estábamos llenos. Pero eso que dejamos de generar en Coca-Cola, ¿estaba lleno qué? Pauti y Mazar. Entonces las ponemos a producir a Pauti y Mazar lo que no estuviéramos haciendo si estuviera funcionando Coca-Cola. Entonces ahí empezamos a perder un poco lo recuperado. De ahí se bajan los sedimentos, prendemos Coca-Cola y empezamos a acumular agua acá, si es que llueve. Es inevitable seguir con ese juego de nivel desnivel. Claro. ¿Por cuánto tiempo más? A ver, ahora faltan más o menos 40 metros para que Mazar llene el embalse y tenemos que ir tratando de recuperar lo que más podamos porque si no llegamos a septiembre también con cortes. Ahora, esto es una evaluación día a día y para eso viene también la contratación de generación eléctrica nueva emergente porque evidentemente no queremos llegar al punto... Ya vamos a ir a lo de las barcazas. Pero la respuesta es... No es solo barcazas, por si acaso. No es solo barcazas, sino ¿qué más? No, generación permanente en tierra y generación móvil en tierra. Esas son las principales. La barcaza es el último plan, digamos. Ok, iremos al revés entonces. De generación permanente en tierra, las barcazas después. La respuesta es, por esta semana no esperen una programación estable para los cortes. Por eso hemos implementado el tema de comunicar día a día porque finalmente todo esto lo vamos viendo día a día. En el momento en que yo me di cuenta de que este era un tema dinámico y que mucha información se estaba generando sin necesariamente nosotros tener la capacidad de contrarrestar, decidimos hacer una comunicación diaria para poder incluso aclarar ciertas cosas que nosotros nos podamos... Sugerencia. Hay quienes piensan que todo el mundo está en estos aparatejos. No todo el mundo está en redes sociales o tiene teléfonos inteligentes, pero sí el 95% de la población tiene un teléfono que puede recibir SMS. Esa fue nuestra primera opción. Sería genial que por esa vía complementaria entren a la página del CENEL, lo comuniquen. Esa fue nuestra primera opción, Carlos, lo dijimos, pero el problema es que esos mensajes se pueden llegar hasta demorar cinco horas desde que uno avisa y a veces los cambios son mucho más rápidos que esos en este tema. Esa opción quedó descartada por eso. Y lo otro, radio, el pueblo oye radio. Ya, AM, ciertas emisoras de FM, otras emisoras. Pero usted tiene la capacidad de poner un mensaje en instantes y pasarlo a las radios para que lo haga como colaboración cívica de paso, como servicio a sus oyentes. Cuando ustedes necesiten este espacio, los míos, encantado. Gracias. Cero costo. Ahora, miren lo que dijo recién el presidente Novoa, que no es cualquier cosa. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Hemos le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje. Porque hay, en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular, porque saben que la tenían. ¿Ha reunido usted en la información que le están entregando elementos de juicio para corroborar esa hipótesis del presidente? Lo dije hace un rato, yo no he entrado a investigar, yo he entrado a solucionar. La denuncia está puesta, esto es tu hermano, es la fiscalía. ¿Tiene un equipo aparte para eso? No. ¿Cómo entonces el presidente va a corroborar su sospecha? El presidente ya puso la denuncia. Una cosa es poner la denuncia, pero cuando ustedes intervienen, entran bien los laptops, piden informes al resto, recopilan información, tienen registros. Bueno, los registros que encontremos se los vamos a dar, evidentemente. Yo ya puedo decirle que he encontrado los suficientes indicios de irresponsabilidad y negligencia que sumados todos en tan corto tiempo, ciertamente hacen sospechar. Pero yo he entrado a buscar soluciones. Este tema está en la fiscalía. Claro, y tengo suficientes indicios de irresponsabilidad y negligencia. Eso he encontrado. Ok, algo más sobre esta cuestión. Porque esto no es así nomás. Sí, claro, aquí tenemos el hombre que está buscando soluciones, yo lo entiendo. Él tiene que encontrarse en eso. Él no es un fiscal ni un torquemada. Lo que la gente más quiere ahora y ese es el problema de siempre es que me devuelvan la luz. Y por eso la clase de irresponsables, como él les llama, corruptos les digo yo, que hicieron esto. Y mala fe, que deliberadamente los planearon y les salió mal la consulta, no pueden pasar así nomás. Escuchen a Roberto y Zuriata. No se dieron, y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas, las alertas, uno, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje, que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació, se vació intensamente. Dejaron correr el agua. Dejaron, abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación, porque en este momento está la fiscalía, son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo cuanto antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoa Codo, Sinclair. Entonces una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para grabar previo a la consulta. Roberto Isleta va a estar aquí el miércoles. Su entrevista final, ya que ha dejado de ser secretario de Comunicación. Y como ven, habló con mucho cuidado. Dijo posibles actos de sabotaje, sospechas de sabotaje, para quienes atribuyen a haber dicho más de lo que expresó, que fue lo que alguna gente entendió. Volvamos a lo que usted me dijo hace un rato. ¿Por qué las barcazas para usted no son la opción a corto plazo más viable, sino capacidad en tierra? A ver, no es que... ¿Cuál es el problema, Carlos? Que tenemos que diagnosticar bien nuestro problema hasta finales de año, por lo menos, para, entendiendo la crisis regional que existe, poder tomar decisiones. Hasta diciembre nosotros tenemos una proyección de caudales. Esa proyección de caudales la vamos a tomar nosotros conservadoramente como baja, porque es lo que hemos estado viniendo, hemos visto en los últimos años. Sobre todo en noviembre del año pasado, y ahora mismo que tenemos, como le digo, el peor abril en muchos años. De ahí tenemos una demanda proyectada. Esa demanda está creciendo alrededor de 10%, cuando históricamente estaba creciendo 5%. Ahí hay un tema de trabajo en la sociedad también, y por eso una campaña de corresponsabilidad que vamos a hacer, de bajar la demanda. Pero independiente de eso, la resta entre la demanda y la oferta es el déficit que tenemos. Y nosotros ahí hemos pedido varias cotizaciones a varias empresas que pueden generar. También tenemos contratos vigentes y también tenemos mantenimiento. Y tenemos fechas estimadas para que esos entren de acuerdo a las ofertas que nos han entregado, de acuerdo a los mantenimientos que están programados y de acuerdo a los contratos vigentes que están firmados. Y tenemos que ir viendo cómo ese déficit se va cubriendo en el tiempo. Y ahí saltará que seguramente va a haber ofertas que son un poco más caras, pero que nos vienen en el plazo indicado, las negociaremos y las contrataremos. Ok, cotizaciones a empresas para que provean qué. Energía, hay unas de barcazas o barcos generadores, mejor dicho. Ya. Hay generación en tierra, generadores que funcionan con HFO6, que es el combustible más barato que tiene el Ecuador y que lo produce. Y por otro lado, generadoras, por ejemplo, en termogás machala que pueden generar o a diésel o a gas. Y cuando me habla de mantenimiento, ¿qué era otra opción? El mantenimiento de ciertas unidades que están indisponibles, como le acabamos de hablar de 120 megas que se han habilitado en pocos días, esas, entendemos que hay más, tenemos un inventario, tenemos que ir a las plantas, tenemos que ir a territorio y tenemos que buscar a los técnicos para resolverlas. Qué increíble. Es necesario que usted vaya a constatar personalmente lo que dicen que está sucediendo para que se pueda ejecutar algo. Bueno, no creo que sea necesario, pero yo sí prefiero ir a sitios. Desde luego. O sea, hay 700 megavatios inoperativos en las térmicas, de los cuales decía otra vezito Iván Rodríguez ayer, 400 no sirven porque son obsoletos, no tiene sentido gastar. Bueno, pero tenemos 300, supóngase que recuperamos la mitad. 300. ¿A qué plazo se podría hacer eso? Eso es lo que tenemos que ver ahora, porque esto, digamos, en 10 días hemos inventariado todo esto. Ok. Lo de las barcazas, ¿a qué plazo más o menos? Bueno, hay de todo. Ahorita tenemos unas barcazas que llegan en 30 días, tenemos unas que llegan en 60, otras que llegan en 90. En 30 días es imposible. ¿Hay barcazas de este lado del Pacífico? No, pero eso es lo que nos han ofertado, digamos. They're bullshit. They're fucking lying. Bueno. ¿Ya? Sí, they're fucking lying to you, Mr. Minister. Ok, mínimo les va a tomar 45 días. Tienen que pasar el canal de Panamá. Ok, que diga 30 días, está mintiendo. Está haciendo una oferta irreal. ¿Cómo las va a traer? Bueno, vamos a tener que firmar todas las garantías del caso, pero esa es una oferta que nos están haciendo, es que está en 30 días acá. Ok. Ok. ¿Teníamos algo más adicional de Iván Rodríguez antes de cerrar esta parte? El ingeniero Iván Rodríguez, ayer en el programa Verás con Carlos Vera, habló de cómo cambiar 900 mil luces de sodio por LED. En un año se podrían ahorrar 77 millones de dólares al Estado. Y existe una empresa capaz de cambiar hasta 25 mil por mes de ellas. Si usted cambia de sodio a LED, usted ahorra por año, por menor consumo de energía y por menos costos operativos, porque usted deja de cambiar el aluminario de sodio que se daña, que cuesta más o menos 50 dólares por luminaria, año. Cada foco. Pero más la colocación. Correcto. O sea, la mano de obra. Usted se ahorra 77 millones de dólares por año. Pero además de eso... 77 millones de dólares por año. Si cambian las 900 mil luminarias de sodio por LED, para lo cual asegura, sin mencionar cuál, Iván Rodríguez, que es una empresa con capacidad de hacer 25 mil por mes ese cambio. Desde luego, esto es a largo plazo. ¿Piezas a tomar en cuenta opciones como estas? Sí. A ver, hay un tema que aquí, en temas de indignación y inaudito que estuvimos hablando, son varias cosas que la normativa no permite. Y esto es un tema normativo. Para proyectos a futuro, por supuesto, que estamos abiertos a abrir la normativa y el cambio debería darse poco a poco en lo existente. Pero son cambios lógicos. Pero normativamente también el tema de la importación de gas natural está bloqueado. El tema de alianzas estratégicas en empresas públicas también está bloqueado. No hay reglamentos de alianzas estratégicas que permitiría que, por ejemplo, una central como Termo Gas Machala, con un privado, la podamos manejar a un costo razonable por kilovatio hora. ¿Van a necesitar la asamblea para eso? No. Es empresa pública. Está la ley orgánica de empresas públicas. Es hacer un reglamento en CELEC y SENEL para poder hacerlo. Fenomenal. ¿Y no requieren pasar por la asamblea? Porque mayoría estable ya no tienen. No. ¿Qué otras cosas le parecen inauditas, indignantes? Bueno, lo que le acaban de mencionar, temas normativos que no impidan que el privado nos ayude a generar algo que como públicos no hemos podido abastecer en tanto tiempo, cae por su propia presa. Ahora le permiten máximo 10 megavatios a un privado. Antes era 100. Ahora solo 10 megavatios puede instalar un privado. No, antes era menos. Antes era un mega, entiendo. Ahora pasó a 10. Ok. Eso es lo que a mí me han informado. Ya. Bueno, pero independiente de eso, el tema no es que sea un mega o sean 10, sino que el trámite sea expedito para que la gente pueda generar. Está claro. Todo eso que usted ha comenzado lo tiene que terminar. No voy a responder a eso. No es una orden, es un señalamiento por ese caso. Lorena. Cuando volvamos, las opiniones de la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y la del ingeniero Fernando Dueñas sobre alternativas ante la actual emergencia eléctrica. La emergencia eléctrica es la gran oportunidad para que este gobierno siente dos precedentes. Juicio a los corruptos que le mintieron y engañaron. Cambios en el manejo y legislación que modernicen el sector al verdadero costo de generación eléctrica. Sin demagogia. Lo otro ya se sabe y está implementándose. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Viviera 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vía la costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles. Y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio sagrado es la libre movilidad de las personas. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera. Crítico e independiente. Mañana va a estar aquí Leonardo Viteri Velasco sobre el juicio al recordman de la corrupción en Ecuador como contralor, Carlos Politfagioni. El martes trataremos un tema ambiental, el miércoles Roberto Izurieta. La entrevista con Eduardo Peña prevista para el viernes no la pude realizar porque no estaba en circulación. Yo la verdad, un catarro y un trancazo que todavía me tiene mal. Pero la retomaremos. Lorena. La ingeniera Catherine Pasos dudó cuando Carlos Vera le hizo esta pregunta en una comparecencia reciente en este espacio, que es la que muchos se hacen respecto a las termoeléctricas. Hay 700 megavatios no operativos en las termoeléctricas del país, sin pedirle analizar caso por caso. ¿Cuánto es el mínimo de tiempo para mantenimiento y reparación y poco a poco ir incorporando capacidad de generación eléctrica? Depende de la antigüedad que también tenga cada generadora térmica, pero yo creo que a un mes puede ir entrando ya poco a poco las unidades de ciertos termos. Por ejemplo, Machala es más nueva, la termo Machala, podría entrar una. Podríamos analizar las de San Jelena. ¿Hay gente para eso aquí, que dé mantenimiento a las termos? Claro. ¿Hay profesionales y empresas que saben hacer eso? Por supuesto, sí. ¿Conoce usted varias? Y justamente es lo que usted me contaba, que ha logrado ubicar tres técnicos que de repente pudieron poner a andar una de esas unidades térmicas. Ahora, la preocupación es aquí, ¿cómo va a evitar que no caigan en esos puestos los mismos que han revoloteado siempre? Y que han sido los cómplices del Estado al que hemos llegado ahora. ¿Quiénes son? Calero, colaboró con el ministro Santos Alvite, Johanna Tomalá, un viceministro Pardo, entre otros. Y me toca a mí decirlo, porque los demás se hacen los otros, no saben quiénes son. Hay un ingeniero, William Bárcenas, cuyo pecado es recibir una cantidad de propuestas de medio mundo y guardárselas. No es decir, aquí están, no sirven, no van, no contesten. Y como esos, algunos más. Que yo sepa, el único gobierno que ha denunciado funcionarios que han estado metidos en este tipo de cosas es el gobierno de Daniel López. Y por lo tanto, esos que estaban en la lista de 22 no van a volver. Bueno, y el mensaje es claro, pues. Es que ahí no están todos los que son y son todos los que están. Bueno, pero, denunciólogos de Twitter y de WhatsApp no sobran. Yo no soy eso. Yo no le estoy diciendo que usted sea eso. Yo no soy eso, no. Yo una vez entregué a usted documentos respecto a temas de la aviación civil cuando usted me los pidió. Yo no le estoy diciendo que usted sea eso. Pero el tema aquí es que hay un gobierno que ha denunciado a la gente. Eso es un mensaje claro a todos los funcionarios. Este gobierno es contundente y firme con aquellos funcionarios que no estén alineados al plan de gobierno. Y en este caso ha solucionado una crisis que no tiene precedentes. Ok, miren, los que tienen elementos sobre estos individuos que yo mencioné, o sobre otros, yo tampoco soy fiscal ni investigador, háganselos llegar al ministro Luque. Para que no sean solamente versiones públicas, él ciertamente necesita soportes y sustentos. No es porque alguien me dice y a alguien le parece, y esa persona tiene reputación de honesta, puede haberse equivocado también. Lo pueden estar induciendo a una equivocación. Es el momento ideal. Hablen, 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 no se parapeten. Si la cosa sale bien, ahí estoy yo. Si la cosa sale mal, no, no era conmigo. Y quiero agregar algo más. Es el momento de mojarse el poncho también, porque nos sobra gente que denuncia todo, y el momento en que se le dice, ¿estás dispuesto a entrar al sector público? Te dicen que no. Y, bueno, después resulta que también tienen conflictos de interés, son proveedores. Entonces, se quejan por un lado, y está bien, entiendo la queja, pero tienen que documentarla, tienen que denunciar y tienen que ser parte de la solución. Totalmente de acuerdo. Se lo dije ayer a Iván Rodríguez. Así, casi con esas palabras. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. La emergencia eléctrica es la gran oportunidad para que este gobierno siente dos precedentes. Juicio a los corruptos que le mintieron y engañaron, y cambios en el manejo y legislación que modernicen el sector al verdadero costo de generación eléctrica sin demagogia. Lo otro, ya se sabe, y como estamos oyendo, está implementándose. Café La Mula Ciega El sabor del campo en tu mesa La Mula Ciega Encuéntralo en Del Portal Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22, vía la costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio general es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30.000 dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el ministro Roberto Luque, encargado de Energía, titular de Transporte. ¿Qué les ha dado a ustedes luces sobre qué debemos esperar y por dónde vamos a ir? Vamos, diría en conjunto, las próximas semanas. Cerramos con el rito que han impuesto aquí nuestras presentadoras. Así que adelante, Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno, ¿ha pensado usted en la posibilidad de quedarse permanentemente en el Ministerio de Energía, sí o no? No. Dos. ¿Va a pedir usted entonces que nombren a un ministro de Energía para que lo acompañe en esta fase de emergencia y luego asuma el resto del proceso, sí o no? Sí. Tres. ¿Ha encontrado suficientes evidencias como para respaldar la sospecha de sabotaje expresadas por el presidente de la República y el secretario de Comunicación, sí o no? Sí. Cuatro. ¿Sabe usted que aunque haga la mejor negociación posible en estas circunstancias de emergencia, igual será acusado en algún momento por la oposición por corrupción, sí o no? Sí. Si les han engañado y les han mentido sus propios funcionarios en este periodo, como varios de ustedes lo han afirmado, ¿van a permitir que salgan indemnes del problema en que metieron al gobierno y al país, sí o no? No. Gracias. ¿Una estimación, estimación genérica, en un par de meses podrían cesar los apagones si las cosas siguen como van? Sí. Señor ministro, gracias por su tiempo y por su presencia, por su parquedad, su precisión y su responsabilidad al responder. Espero que ustedes lo entiendan como yo. Y celebren que han puesto a un profesional de este talante y de estas características frente a algo que no es de su especialidad, pero que resultó ser de su competencia por la visión técnica y responsable, dos palabras separadas, y responsable con que se debe asumir un desafío de esa magnitud. Yo celebro, como lo dije al principio, aunque él no lo haga suficientemente bien, que aquello se lo haya encargado el presidente Novoa a este ministro. Y es obligación ahora del resto poner la parte que hace falta para que sus planes tengan éxito. Es decir, como él reclamaba aquí, que quienes pueden y deben se mojen el poncho. No solo critiquen, no solo escriban chats, no solo manden preguntas, no solo formulen diagnósticos extraordinarios, propongan profesionales independientes, aunque nadie está exento de tener relación con ciertos intereses, que puedan marcar un nuevo comienzo aquí. Y en lo que nos toca a nosotros, inevitablemente tenemos que restringir el consumo de energía cuando tengamos ese servicio, para volver mucho menos grave la situación y lograr que aproximadamente en dos meses los apagones vayan a terminar. Para mí lo más importante es otra cosa, como lo he reiterado, lo que está haciéndose, ya se le dijo que se lo debía hacer, la diferencia es que lo está haciendo el ministro con algunas cosas que no se le había dicho inclusive. El cambio de normativa, estructura a largo plazo, la visión, modernización del sector también. Lo que no se ha hecho nunca es sancionar a los corruptos e ineptos que nos metieron en esto. Y si la fiscalía no se mueve y los jueces también, va a volver a ocurrir cuando quiera. No es venganza, es justicia. Para que la historia no se repita siempre. Entiéndanlo. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí las lecciones a sacar del juicio y condena al Contralor General de la Nación por corrupción, Carlos Pollitt, en Estados Unidos. El invitado central será el doctor Leonardo Viteri Velasco, uno de los más perseguidos por ese funcionario del régimen correísta debido a sus críticas y denuncias. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más, participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiera 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Por fin vuelven los Tempo Days. Por fin vuelven los Tempo Days.